Buenos días, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones para esa persona que se va a conectar a ver este video en este día sería buenos días y bendiciones. Vamos con Día que te vayamos con Dios, que es un día positivo y un día bendecido para ustedes, así que es un día positivo y un día bendecido para ustedes, así que esperamos realmente cantar rico temprano en el nombre de Dios, será así para esa persona positiva. Vamos a recordar que estos números son para el día de hoy, para el día de hoy 9, 9 de marzo del 2023, los números de hoy no son para hoy, así es, vamos a recordar que los objetivos del canal es compartir este video, vamos a compartir este video para que otro tenga la oportunidad de ganar, como ustedes compartir este video, otro tiene la oportunidad de ganar, así es. Vamos a recordar también nuevamente que esa persona que nos está suscribiendo y activando la campanita, esa persona que nos está suscribiendo y activando la campanita para que les hicieron las notificaciones cuando estamos subiendo un video al canal, así que vamos suscribiéndose. Vamos a recordar que trabajamos con estadística y probabilidad, trabajamos con estadística y probabilidad, así es, bien bueno, trabajamos para la Lotería Dominicana, Lotería New York, Lotería Florida, Honduras, Costa Rica y Nicaragua también debe dar seguimiento a estos números, así es. No cantamos bien con la Lotería Lotería, ni en Quilótería, ni en La Águila, ni en La Suerte, pero usted puede darle seguimiento en esa lotería porque estos números están basados a estadística y seguimiento, así es, bien bueno. Vamos a recordar que virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar, virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar, vamos dándole el like a este video de manera positiva, vamos dándole el like a este video. Aquí tenemos los números para hoy, recordando, virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar, ahí tenemos ese 18, 18, 81, ahí tenemos ese 82, 73, 32 y como esta, ahí tenemos ese 0, 5, así es, tenemos ese 0, 5 como esta, así es, recordando, virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar, así es. Bien bueno, como siempre y cuando terminamos, vamos con Dios, bendiciones para ustedes, bendiciones para su familia, que el día de hoy es un día maravilloso y un día bendecido, así es. Se apasiona el notazo que estamos suscribiéndose, vamos compartiendo este video de manera positiva y que hoy es un día bendecido, así es, bendiciones, hasta luego.